Bueno, pues estamos en un video aquí con la chica. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vayan a ver este video. Así es. Y ahora que me cuentan, chica. Pues aquí andamos, trabajando ya. Trabajando. Sí, así es. Sí. Con las tiras así. Cada vez. Dispuestas a todo, ¿verdad? Dispuestas a todo, ¿verdad? A ver, vuelta en aquella cosa que habíamos hecho. Ah, sí. Sí, este... Bueno, ahí ya van a caer. No, pero ya no es la más fácil. Cada vez ya no va a haber tales de que te caigas y te raspés. Y este... Unas palabritas ahí para los amigos. Antes de empezar lo de Mati, hijo. Pues sí, que... Así que Dios bendiga a todos los suscriptores, suscriptoras que se las están presentando. Muy bien. Así con esto que estaba pasando las lluvias, a las que están bien todos ahí. Así es. Sí, bendiciones a todos. ¿Qué está, Fátima? Que buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, donde quieran encontrar en qué parte estén, pero espero que estén bien, que se encuentren bien, que estén bien de salud. Y espero que les suscriban más. Y muchas bendiciones. Y que Dios bendiga, ni quiera quedando. Así es. Y que puedan poner ahí retos, ¿verdad? Pero retos sanos que podamos hacer, ¿verdad? Sí, retos sanos, que no podemos cumplir más. Ah, así es. Como todoterreno. Bueno, pues, amigos, ahí están escuchando ya aquí las chicas lo que están diciendo, pues. Este, entonces, Fátima, una pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu novio, tu esposo, dijo, tu amante, o no sé, cómo le llamemos aquí? A mí me gustaría que fuera trabajador. Sí. Que trabajara, ¿verdad? Sí. Trabajara en el campo, así como a los hombres del campo. ¿Y te importaría si fuera rico o pobre o...? Lo que sea, con tal que... Que te mantenga. Con tal que me mantenga suficiente. Así es. ¿Y en el físico? Y con tal que me quiera, que no me engañe con ni una mujer. Es lo primero que uno pide, ¿va? ¿Te importaría el físico? No sé. Que si es bonito, feo, no sé, como... Como sea, como Dios lo... Te lo quiere regalar. Como Dios me lo quiera regalar. ¿Color de piel? Así es. Chile o moreno, trigreño, no importa. No importa. No importa. Y usted me sabe cómo lo quisiera. Ay, Dios. Ya. Y este... ¿Y cómo quisiera vos casarte? ¿O solo acompañada? ¿O solo andar de novio? Acompañar novio, casarme, acompañada, lo que sea. Tres. Tres cosas. Primero, conocerme, hacer un novio, otras para acompañarnos. Para acompañarnos, pasarnos. Es uno del pelo. Y usted, Carmen, ¿cómo quisiera que fuera su novio ideal, su amante, su esposo? Pues, no sé. Que sea trabajador también, como dice papi. Trabajador. Sí. Y no le importaría el físico. No, con solo. Que me quiera suficiente. No importa el feo, monito. Así es. Y el color. Así es. ¿Si es rico o pobre? Sí, aquí siempre lo voy a querer. Sí, aquí. Uno de salvadoreños sí es verdad. Sí. Uno no elige... No elige uno que sea millonario o cómodo, por tal de que lo mantenga y no le falte la comidita a uno, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante y es lo bueno. Dice, dice, ¿por qué sirve acompañarse con un bonito si no le falta comer a uno? Y con un fellito le falta comer a uno. Dios, el bicho nunca lo había oído yo. Como dicen que de lo bonito no se come, ¿verdad? No se come. Pero a veces, a veces hay personas que dicen, no, el bicho tan fello, pero no se sabe cómo puede andar la bolsa, si le va a faltar la comida o no. No hay que conseguirse a uno bonito para que no le dé de comer a uno. Y como dicen, que si uno tiene un bonito se lo puede quitar. Yo tenía un bonito y no me daba de comer. Y le conseguí un fellito y dije, fellito me dio de comer. ¿Te daba de comer? Como dicen, que si uno tiene uno bonito rápido se lo quita a otro, pero si uno tiene un fellito, pero no es fácil que se lo quite una fellita también. No, pero ya fellito se lo quitan. Así es. Siempre feo, bonito, siempre hay mujeres que... Pero con tal que no lo engañe el hombre a uno, ni uno engañe al hombre. Se le fiel. Es bonito serle fiel, ¿verdad? Con tal que uno lo quiera y ella lo quiera a uno. Sí. Así es. Tenerle su comida lista antes que ella haya trabajo. Por eso alguien, por ahí que quiera, doña Fátima, ahí está, es una mujer bien oficiosa. Sí, ella cocina, ella puede juntar juegos, ella de todo puede hacer, la niña Fátima. Ya, no puedo, pero era una tortilla bien chula. Vaya, amigos, ahí está, pues Fátima dice que puede tortear también. Sí. No sé que es la más verdad, es que puede tortear en verdad. Ah, que me jale, me jale, me jale, me jale, pero... De jale como, como que es la calle de, que para un lado así como la de la barra, que vas a lo largo. Sí, así es. Sí, así es. Un día hicimos pupusas de pescado, nosotros un día domingo. Un amigo, un suscriptor nos mandó para la pupuseada. Hicimos pupusas, hicimos de pescado bien ricas, habían quedado. Yo si pupusas no puedo hacer. No puedes hacer. No. Pues si va a que las pupusas te te casas de dos, ¿cela de uno a tres? De dos, porque como va enterito el pescado, no las puede hacer de una sola. No las puede hacer de delgadita. Delgadita tiene que ser la tortilla. Ay, sí, es que sí son bien ricas. Sí. Yo nunca las he probado. Nunca las he probado. No, hombre, bien ricas son. Bien. Nosotros, nosotros hemos hecho así. Antes mi mamá hacía. Hacía ella. Hacía ella este pupusa. Sí. Pero quedan bien ricas. Si es ricas, vamos a hacer las pescadas preparar. Así es. Debe, algún día las pucho ovenas, no porque ya era más buena. Ya. Sí. Sí, este. Estábamos hablando de las pupusas de pescado. Sí. Es decir, que Fátima nunca ha comido pupusas de pescado. No, ya no. Él comía pupusas de pescado, yo lo he comido de camarón, de mora. Y mira, y la pupusa de chorizo, ¿la has probado? No. No la has probado. No. ¿Y usted, Carmen? No, ni Javier, que hacía pupusas de chorizo. Sí, también pupusas de chorizo, que quedan bien buenas. Ahí ya. Ah, de mortadela. Bueno, pues continuamos aquí. Entonces, estábamos hablando de las pupusas. Ah, pues sí, les cuento. Las pupusas de chorizo, viera qué ricas son. Dijen que las de salchichas. Pues sí, sí, son buenas las de chorizo. Yo las he probado porque allá en la barra de Santiago venden. Dijen que las de salchichas son buenas, pero yo nunca las he probado. Yo de salchichas nunca las he probado, no sé. Esas son buenas. Hacen ahí tenés jamón, no pienso. Sí. A ver, va. Y entonces. Aquí hay pupusas, ¿cómo llaman mamá? Típicas de El Salvador. Acá va. El Salvador, donde es. Aquí hay de toda clase. Tortelote. ¿Vos podés hacer a Tortelote? Nunca he hecho. Nunca he hecho. ¿Está malito? No, no. ¿Y usted, Carmen? Yo sí. Así que todo puedo hacer. No, pero yo nunca lo he hecho. Yo sí puedo hacer a Tortelote, a Tortelote. Pero sí puedo hacer comida. Puedo hacer arroz, huevo. Pero si el que querés, ¿qué te vas a conseguir? Pero imagínate si. ¿Quiere que te vas a tomar? Cabal, si tu esposa te dice, mira, se meto el delote. ¿Y qué le vas a decir vos? Yo se lo hago. ¿Y qué viste cómo lo hacen? Se lo juegan. Yo les merezco también. Y si te dicen, mira, yo quiero tamalitos de elote para comérmelos. Se los hago también, que salgan todos. Tampando. Pero bien que te vas a echar la misión ahí, ¿verdad? De querer los acervos. Sí. Esa es la actitud que me queda. Pero si uno no hay que aprender. No hay que aprender. He aprendido, pero poco a poco bien. Cabal, ¿ya has batido huevos? Sí, ya he batido. Y no esté corta. ¿Y usted, Carmen? No, a mí sí. Yo la hago agua o al huevo. Yo pura agua me queda también. No, yo eso no. Bueno, yo que he visto, toda la vez que lo he hecho, para eso me salió. Sí. Bueno, para despedirnos de este video, chicas. Bueno, saluditos y bendiciones. Y espero que les guste este video, que nosotros no hablamos muy duro, pero... Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores y a las suscriptoras. Bueno, pues, amigos, saluditos y bendiciones ahí, ¿verdad? Como dijeron las chicas, los suscriptores y suscriptoras. No se pierdan el próximo video. Y no se pierdan también el en vivo que vamos a tener ahora domingo, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es.